Mira vos, ¿y crees que si gana arena va a seguir siempre con el vaso de leche, los uniformes y cosas así? Ay, mira, la verdad yo no sé porque tengo tres hipótesis que mantener y no sé cómo hacer. En nuestro gobierno, todos los programas que beneficien a los salvadoreños, los vamos a mantener, los vamos a mejorar y a ampliar. Programas como el vaso de leche o el paquete escolar van a llegar a todos los salvadoreños. Y van a llegar a tiempo. Si recibes alguna ayuda del gobierno, nosotros la mejoraremos. Para eso, solo nos falta un voto. El tuyo.